¡Vamos a la Rumba! ¡Watch this! Por ahí viene el Stipa, por ahí viene el Rumba Space Por ahí viene todo lo bueno del Sound System Music ¡Sí! Este es Razlap que le diga el micrófono Y ahora viene el set de Stipa ¡Listen up! ¡Vamos a la Rumba! Y ahora viene el reclamo ¡La Lama, la Lama, la Lama, la Lama, la Lama... ¡Barcelona! ¡Eh! Escucha lo que creen, chocan, terror, balance Already the beaters of the beaters just survived Only the sickers of the beaters just survived In a busy time, original style Y en Barcelona, tienen Guarracan, my friend En Barcelona, escucha, esto es mi friend Y en Arroba, en Arroba, the way ¡Gracias! Gracias.